Música Formada en 2008 en Melbourne, Australia, The Paper Kites es un grupo de indie folk rock que lanzó su primer EP en julio del 2011 y que les vamos a recomendar en esta ocasión en GoNorth TV. Goodland cuenta con 6 canciones, una de ellas homónima al disco y la otra más popular llamada Bloom. Es sin duda un EP 100% recomendable para todos aquellos amantes de la música indie y que pertenece a un grupo que no podemos dejar de escuchar. Es un grupo totalmente recomendable para aquellos que disfrutan de la música indie.